El chino de la ramba de corazón, que se acabe la ramba, que se acabe la ramba, vengo a tu zona, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, yo no soy tu animal, yo no soy marítimo, porque soy el monstruo, porque soy el monstruo. Bueno, este, ¿qué hora es? Tienen que dar tiempo de hacer una, así, en el círculo, por lo menos. ¿Quieren hacer una de café con pan? ¿O hacemos una de café con pan? ¿Qué es lo más sencillo? Café con pan es un paso que se utiliza para bailar casi en la mayoría de los zonas de mujeres, pero yo le llamo el paso perfecto porque casi todos los zonas se pueden bailar con el café con pan. Por ejemplo, a ver dónde está mi amigo Tello, vengale Tello, toca el agualurco. Bueno, el agualurco tiene un paso que normalmente es... Ahora, vamos, para el final lo podemos hacer con pan. Música 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 vamos a hacer uno de café con palo y bueno, aquí vamos a hacer una secuencia muy fácil cuando sea la música y bueno, aquí vamos a hacer una secuencia muy fácil pero cuando pierde el estirillo volvemos al café con palo 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 El mundo se va a ocurrir Canta una caja de la calma Que en el amor desparece Hasta con las piedras habla Que el mundo se le ocurre Ayer a mi hermano 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 Ayer más parado de gerne También lleva dinero Que con tu paz en tu vida Ayer a mi hermano 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 La vez que el camino, la nube de amor enfermo La nube de amor enfermo, la vez que aquello camino La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad Ando que me desafino, pero sincero me acuerdo Pero si te veo, te acuerdo El tiempo que yo he visto Me caerá a la Pero si te veo, te acuerdo Me pierdo, me pierdo, me pierdo A ti, te le digo a ti A ti, te le prepara Si la cantera se apaga 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 ¡Vamos! 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 La bamba es un son de parejas, el que hicimos hace rato. Este, que se llama el balacur. Es un son de mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Un son de a montón, un son de a bastante. Me refiero a que en el repertorio, en los bandangos, se va alternando. Casi siempre se empieza con el cichiciri, que es un son que solo bailan las mujeres y que se utiliza para pedir permiso. Las coplas hablan de pedir permiso. Y, después de eso, siempre se van tocando primero los sones que son más alegres, los más prendidos, siempre se toca ahí el cichiciri, se va calentando con el agualuco, de repente ya echan el colás, la bamba, el zapateado, el buscapies, el toro, que es como cuando el panango está más arriba. Y ya muchas veces, en la madrugada, se acostumbraba a tocar los sones más suavecitos. Que en el caso de los sones de mujeres, era los chiles verdes, o la guanábana, o el gallo. En los sones de parejas, el agua nieves. Y, por lo regular, pues siempre se van alternando. Hay sones que bailan bastante muchachas, sones que bailan solo de parejas, como la bamba. Y ahí funciona igual que en la bamba, se van cambiando después de una o dos coplas. Y hay diferentes estilos de fandangos. Entonces hay una tarima, y bailamos todos sobre esa tarima. Entonces, por lo regular, esos fandangos solo pasan de a cuatro o de a seis chicas. Y hay fandangos como los de Chacalapa, que a mis respetos ponen tres tarimas grandes. Entonces bailan de a doce, o de a veinticuatro muchachas a su tiempo. Así que son las fiestas patronales de San Juan donde yo he visto eso. Y lo que haremos ahorita, será que en estos últimos cinco minutos que nos quedan, van a bailar solo las chicas. Arriba de la tarima, los muchachos van a bailar abajo. Entonces van a hacer pares de chicas, vengan por favor. No se abontonen, vengan a bailar. Eso es. Lo vamos a bailar así. Entonces van a pasar de seis en seis. O de cuatro, ¿cuántas hay? A ver. A ver, dos, cuatro, seis, ocho. ¿Cuántas hay? Sí. ¿Se los pueden más? Pero ya se van. Me tengo que ir porque tengo clase, pero... Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Son ocho. Entonces primero cuatro y después cuatro. Dale. Bueno, les quiero decir también que hoy la gente está a mi cargo. Mañana la estaré. Y también pasamos a este... La mañana con chicas. Mañana el jueves. Ah, que ya estaba diciendo. El viernes y sábado. O sea, no sé si yo. Ajá. El viernes y sábado está Charo y Pipo. Ellos hacen un trabajo en la Orduña. Ya estamos muy cerca. Mayormente con niños. Pero también con todo público. Muy bien. Entonces, este... Van a ir pasando cuatro chicas enero. O cuando pase el verso se tocan el ombro y entonces se van cambiando. ¿Sí? La única regla es que no se quede en el centro de ningún lugar. Tienen que lograr conectarlo por medio del baile. Yo, aquí en este pedacito chiquitito puede ser la pura base. A ver si se necesita. Yo creo que no, pero... Yo creo que no Junished Hill hay una странa de enero en paz. No, pero de una… No. Yo creo que ahora, pero muchos. Las ne agregal y después de muchas noticias creo una situación práctica. Las ne, a las rejas de la Escuela y chemo. Y yo me lo trabajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!